En menos de un minuto usted está enterado, nos compromete el amor por la UAP dice Alfonso Esparza, electo rector 2017-2021. Pirotecnia del colorido de las fiestas hasta llegar a la tragedia, puede consultar el reportaje en tribunanoticias.mx. Irma se debilita tras arrasar Florida, millones continúan sin energía. IT se estrena con taquilla récord para un film de terror. Toros de Tijuana festeja con su afición. Más información en tribunanoticias.mx.